Bienvenidos a Ella dice, donde tenemos notas de interés para todos. La mayoría de nosotros hemos experimentado extrañas coincidencias, momentos o circunstancias que en ocasiones no podemos explicar cómo sucedieron o por qué el destino las ha entrelazado. Aunque algunas coincidencias solo nos sacan una cara de sorpresa, otras son tan extrañas que simplemente no podemos concebir cómo es que han ocurrido. Hoy te presentamos en Ella dice, coincidencias increíbles. El asombroso caso del Mayor Summerford. El Mayor James Summerford fue un oficial británico que pasó a la historia por su extraña mala suerte. En el año 1918, durante la Segunda Guerra Mundial, el Mayor se encontraba combatiendo en los campos de Flanders, cuando un potente rayo alcanzó a su caballo, por lo que el hombre salió lanzado por los aires, accidente que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. En 1924, el Mayor se encontraba pescando en la ribera de un río, cuando nuevamente un rayo impactó el árbol en el que se encontraba sentado, paralizando ahora el lado derecho de su cuerpo. Años después, en 1930, Summerford se encontraba de paseo en un parque, cuando otra vez fue alcanzado por un rayo, que terminó paralizándolo ahora de manera permanente. Dos años más tarde, el pobre hombre murió, pero no con ello su mala suerte, ya que en 1936, cuatro años después de su muerte, durante una tormenta, un rayo cayó en el cementerio donde yacían sus restos, destrozando una sola lápida, la del Mayor James Summerford. Las dos Laura Buxton. En el año 2001, Laura Buxton, una pequeñita de 10 años, pegó un trozo de papel en un globo de helio y lo soltó desde su jardín. Increíblemente, el globo hizo una trayectoria de 225 kilómetros, hasta que por fin aterrizó en el jardín de otra pequeña de 10 años, la cual, sorprendentemente, también se llamaba Laura Buxton. En el papel, la primera niña había escrito su nombre y su dirección, por lo que la segunda Laura pudo ponerse en contacto de inmediato con ella. Las chiquillas se hicieron amigas y descubrieron que existían más coincidencias entre ellas, como que ambas tenían el cabello claro y las mismas mascotas. Anthony Hopkins y la mujer de Petrovka. El actor Anthony Hopkins tiene una de las historias más sorprendentes en cuanto a coincidencias se refiere. Hace años, el actor estaba por protagonizar una película basada en la novela La mujer de Petrovka, de Josh Pfeiffer, así que decidió prepararse para el papel leyendo el libro. Un día, Hopkins buscó la novela en numerosas librerías de Londres sin éxito. De vuelta a su domicilio, el actor se adentró en una estación del metro y, al sentarse en un banco, descubrió con sorpresa a un ejemplar viejo del libro que había estado buscando. Dos años después, Hopkins conoció a George Pfeiffer, autor de la obra, quien le contó que dos años antes le había prestado a un amigo un ejemplar de su obra, pero que éste lo había perdido en el metro. De inmediato, ambos cayeron en la cuenta de que el ejemplar que había encontrado el actor era el mismo que el autor había perdido. El Titán y el Titanic Este es uno de los casos con más similitudes de la historia. En 1898 fue publicada la novela Vanidad, de Morgan Robertson, en la que se relata la historia del Titán, un lujoso trasatlántico que se hunde. El relato presenta extraordinarios paralelismos con los hechos reales en los que se viene envuelto el naufragio del Titanic, el barco más grande de la época que se considerara insumergible y que naufragará en 1912. Por ejemplo, la tragedia en ambos casos ocurrió en el mes de abril. El número de pasajeros que iban a bordo, los tripulantes y botes salvavidas, el tonelaje, la magnitud e incluso hasta la velocidad en la que se dio el impacto con el iceberg son datos prácticamente exactos a los que el autor planteó en su obra. El fatal destino de dos hermanos En 1975, un joven de 17 años de nombre Erskine Lauren Seabin perdió la vida al ser atropellado por un taxi mientras conducía su bici moto en una carretera de Hamilton en Bermudas. Tan solo un año atrás, el hermano mayor de Erskine había fallecido en un accidente al ir conduciendo la misma bici moto por la misma calle a manos del mismo taxista que llevaba al mismo pasajero del accidente anterior un mismo 21 de julio. El hombre inmortal Los nafragios en los que una sola persona sobrevive son muy escasos Sin embargo, en 1664, cuando un barco se hundió en el estrecho de Minai de las 83 personas que componían el pasaje, únicamente hubo un sobreviviente de nombre Hugh Williams En 1785, 121 años después, aconteció otro naufragio en el que de 60 pasajeros, solo un hombre de nombre Hugh Williams logró sobrevivir En 1860, el viaje de una embarcación acabó en un trágico accidente en donde de 25 pasajeros que viajaban, solo uno logró salvar su vida su nombre, Hugh Williams Lenta pero segura En 1893, un hombre de nombre Henry Ziegland abandonó a su novia tras lo cual ella se suicidó El hermano de la chica decidió vengar su muerte por lo que siguió a Henry hasta su casa, le disparó y también se suicidó Afortunadamente para Ziegland, la bala solo alcanzó a rozar su cara y quedó incrustada en un árbol 20 años después, Ziegland decidió dinamitar las raíces de dicho árbol para arrancarlo del jardín La explosión propulsó la bala que impactó en su cabeza, matándolo en el acto Aceptémoslo, una cosa es llegar a una fiesta con el mismo vestido que tu amiga y otra muy diferente, son cada uno de estos casos Cuéntanos, ¿ya habías escuchado alguna de estas historias? ¿Cuál de estas coincidencias significativas te pareció más intrigante? ¿Te ha sucedido algo así de curioso? Damos gracias a Caché, Eric Paredes, Claudia Vásquez, Vanessa García y Fernanda Pomareda por comentar nuestro video, cosas que haces y que son mal vistas en otras culturas ¡Muchas gracias! Nuestra familia tiene otros canales que de seguro te encantarán, como Muffer News, donde ya la conocida Muffer hace de las suyas trayéndote información de los acontecimientos más populares en las redes sociales, y en un minuto o dos, donde podrás tener una gran cantidad de información super interesante, pero eso sí, en máximo un minuto o dos. Si te gustó nuestro video, opina y comparte, dale like y suscríbete. Yo soy tu amiga Liz, y esto fue Ella Dice, bye. Adiós. 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 Adiós.